Gente, ¿qué tal? Soy Frédéric. Mañana nos vamos a ver de todas maneras en el Venecia en la Planicie. Mañana 14. Hoy día estamos en los predios, ¿no? Estamos viernes 13. La gente mira por ahí. Yo estoy en la Soté de Mijato. La gente ahorita preparándose para salir a tonear, ¿no? Pero mañana va a ser el mejor tono. No te lo pierdas. Venecia en la Planicie por San Volantín. Si no tiene flaco, si no tiene flaca, no te preocupes. Normal. Mañana la hace linda. Nos vemos mañana. Chao. Bye. Au.